Es un delito nuevo, muy nuevo para nosotros, está tipificado desde el año 2013 por la ley 26.904 que contempla la incorporación del artículo 131 al código penal donde sanciona este tipo de conductas que se hacen a través de internet básicamente, de lo que es todo lo virtual, digamos, no solamente una computadora que lo podemos hacer sino a través del celular, de WhatsApp también, mensajes de texto, los blogs donde también intercambiamos información, los juegos en línea muchas veces que tienen esos chats que también permiten que se pueda... Comentar abajo, ¿no? También. Sí, sí, la verdad es que abarca, digamos, todo lo que hoy por hoy es comunicación. Estamos en una era tecnológica muy avanzada y bueno, el grooming es un delito muy nuevo para nosotros. Básicamente tenemos que tener en cuenta que el delito... O sea, ¿dónde comienza el delito, digamos? El delito comienza cuando una persona busca a un menor de edad, niño, niña o adolescente, con fines sexuales. El grooming lo que hace es un acoso virtual, digamos, pero con esa intención sexual. Lo hacemos a través, lo hacemos, digo, en el sentido de que se hace el grooming a través de lo que son las redes, muchas veces en las redes sociales, los perfiles falsos, en su mayoría de acuerdo a las estadísticas que hay, que no son muchas, son hombres, los que se hacen pasar por mujeres o por chicos, mayormente adolescentes, digamos, que están con todo esto de la era tecnológica, se hacen perfiles falsos con, bueno, con el objetivo de captar a sus víctimas. Primero comienza como una amistad, a conocernos, a experimentar esta relación virtual, y bueno, hasta que llegamos a la instancia donde se conocen y pasan casos como ya hay, que están en juicio, llegar al homicidio.